En el distrito de Santa María se inauguró el primer centro de innovación productiva y transferencia tecnológica de la región Lima, con una inversión superior a los 6 millones de soles financiados por el Ministerio de la Producción. Este proyecto que va dirigido a todos los pequeños productores, a todos los pequeños agricultores vinculados al sector frutícola básicamente, va a posibilitar que tenga algún valor agregado. Esto es parte de la diversificación productiva que el gobierno está promoviendo. Por eso estamos contentos, porque el día de hoy los pequeños productores van a poder sacar un mejor precio de sus productos. Se van a tratar productos como son la uva, la chirimoya, el durazno, donde se va a trabajar y se va a poner su valor agregado para que de esta forma tenga un mejor mercado. El presidente de la República, Ollanto Malatazo, y el gobernador regional, Nelson Chuy Mejía, recorrieron los modernos ambientes de innovación e investigación para la diversificación productiva que beneficiará a los agricultores emprendedores del Norte Chico. Acá podemos producir altas, pero de repente en la merma se va un 20%. ¿Para qué se da? Para de repente comida para animales. Cuando con un cine podemos sacarle el aceite y como dice, quiero, podemos vender la botellita así que más de 60 soles. Entonces Nelson bromeaba y decía, escucha, que hay que aumentar la merma, ¿no? Porque si es rentable, ¿por qué no? Entonces esto nos hace competitivos. Los amplios y cómodos ambientes comprenden área de capacitación, laboratorio, planta de destilado y fermentación de uva, extractor de aceite de palta y deshidratador de frutas. Ya se ha visto, por ejemplo, que el aceite de palta cuesta un precio muy superior al precio de la palta de mejor calidad. Y eso va a representar ingresos adicionales. Aquí se va a producir y por eso quiero felicitar bien al ministro de la producción por haber hecho un sitio en esta zona que va a permitir que todo el norte, desde Barranca, Guaura, Guaral, puedan utilizar estos ambientes para lograr sacar un producto, sobre todo, de calidad y con valor agregado. Finalmente, Chuy Mejía solicitó al jefe de estado se cristalicen proyectos de abastecimiento de agua y construcción de comisaría policial para el distrito campiñero, atendiéndose la demanda largamente postergada de su población.